Música Hola muy buenas tardes muchachos, como están? Pues bueno, vamos a seguir con estas clases virtuales, estos video cursos en los cuales vamos a continuar con el tema de platelmintos y en este caso pues esta clase es para los biólogos pero bueno, también si por ahí anda un ecólogo viendo las clases de platelmintos pues igual bienvenidos igual ya saben las recomendaciones lo que tienen que hacer en esta segunda competencia ya que es la segunda competencia en el caso del cuarto semestre de biología que es la materia de biología animal 1 la clase platelmintos ya es parte de la segunda competencia en este caso no vamos a poner un examen como tal ¿por qué? porque yo no tengo la evidencia de que ustedes estén viendo los video cursos entonces si yo les pongo resúmenes documentales pues eso sí los ven o las prácticas de laboratorio pero no me da una evidencia de que realmente ustedes estén anotando lo que ustedes están viendo en los video cursos por lo tanto he decidido que en la segunda competencia en lugar de que sea un examen van a ser las anotaciones que ustedes me van a mandar de cada uno de los video cursos los cuales hemos estado tratando entonces pues como les digo agarren su libreta con muy buena letra y todo bien organizado hagan sus apuntes porque esos apuntes me los van a mandar a mi correo electrónico y como pues ya saben tomando fotografías y de esta manera pues yo puedo tener la evidencia de que ustedes realmente están al pendiente de los video cursos y bueno pues para continuar vamos a ver la clase Turbelarios que es una de las cuatro clases del Filum Platelminta para poder introducir un poco los Turbelarios en las características generales que vimos del Filum Platelminta vimos muchas, muchas características de los Turbelarios principalmente nos enfocamos en explicar las características generales explicando las características de los Turbelarios así que no voy a ahondar mucho más en lo que es el sistema digestivo reproductor, etc. porque nos enfocamos básicamente en los Turbelarios solamente vamos a dar las generalidades de cada una de las clases y bueno pues para empezar vamos a ver aquí tenemos el puntero láser vamos a empezar a ver lo que es la clase Turbelarios y quiero que entiendan muy bien esto los Platelmintos han evolucionado para ser parásitos a excepción de esta clase que es la clase Turbelarios la mayoría de los Turbelarios son de vida libre son gusanos de vida libre los podemos encontrar en el ambiente marino los podemos encontrar en el dulce acuícola y también los podemos encontrar en el ambiente terrestre pero siempre y cuando en el ambiente terrestre se encuentre un medio altamente húmedo no lo podemos encontrar por ejemplo en zonas desérticas, etc. no, tiene que ser un medio húmedo ya que tienen una piel muy muy delgada y rápidamente se deshidratan así que tienen que estar en un ambiente húmedo presentan una longitud que va entre 5 milímetros o menos inclusive hasta 50 centímetros en algunos casos y bueno pues ¿dónde los podemos encontrar? ya los habíamos dicho en diferentes ambientes por ejemplo generalmente están entre las rocas entre los detritos la materia orgánica en descomposición no les gusta a los Turbelarios no les gusta estar en lugares donde haya mucha luz siempre los vamos a encontrar por ejemplo si es en el día y van ustedes a un río, a un lago sobre todo pues aquí en la presa Francisco Zarco hay muchos Turbelarios por ahí ¿cómo pueden encontrarlos? ustedes ven las rocas por ahí y dicen bueno es que no veo ningún Turbelario pues no porque ustedes tienen que agarrar la roca voltearla y verla y ahí es donde ustedes van a encontrar pues una cantidad considerable de Turbelarios bueno según sea la época también van a encontrar sanguijuelas y tenemos que tener mucho cuidado en poder diferenciar una sanguijuela de un Turbelario, de una Planaria y bueno no les gusta estar en lugares con mucha luz siempre van a buscar las sombras ok esa es una de las características que tienen los Turbelarios sobre todo las Planarias y bueno vamos a poner ok la mayoría son mentónicos marinos o de agua dulce ya lo habíamos dicho otros han dejado este medio para adaptarse a los ambientes húmedos también ya lo habíamos comentado la locomoción depende de los cilios que se encuentran en la parte ventral del cuerpo también excavan activamente en busca de comida son carroñeros carnívoros pueden alimentarse este fácilmente de animales que se encuentran en descomposición y bueno la aducesia que vendría siendo esto pues es una un Turbelario representativo este lo podemos encontrar en en ríos en lagos en la presa Francisco Zarco hay muchos ahí en el Cañón de Fernández también sin embargo no sabemos las especies que se encuentran ahí yo he visto aproximadamente unas tres diferentes especies pero cuántas hay no lo sabemos entonces pues este si es una oportunidad para que ustedes si así lo desean pueden investigar acerca de cuáles son este las diferentes especies que tenemos aquí en la región ¿no? y pues bueno vamos a ver aquí podemos ver este un Turbelario bueno son dos este de diferentes especies de diferentes órdenes y lo que podemos ver aquí lo más distintivo que podemos ver de los Turbelarios es el inigualable sistema digestivo aquí tenemos el intestino acuérdense que el sistema digestivo es un sistema digestivo incompleto en donde tenemos la boca en la parte ventral media del cuerpo y tiene una larga faringe de hecho cuando quieren comer sacan la faringe a la mitad del cuerpo sale como una especie de tubo y es por medio de esta este faringe por la cual se alimentan después llega a lo que es un intestino ramificado ustedes pueden ver aquí aquí tenemos este el intestino también miren muy ramificado inclusive aquí en esta especie la boca se encuentra más en la parte anterior ventral pero igual presentan una faringe muy muy este grande y bueno la típica forma que es una forma este como de hoja en la cual tiene una cabecita de esta especie como si fuera una flecha tenemos aquí los ocelos y bueno tenemos aquí en esta parte lo que son los ganglios cerebrales ese ese es en el caso de lo que son los turbelarios las planarias o las dojes acuérdense que los turbelarios también tienen esta capacidad de una reproducción asexual o sea que pueden partirlo en varias partes y en cada parte pues va a salir un gusanito como lo vimos en este la video clase anterior bueno vamos con los trematos y a partir de estas clases ya vamos a hablar acerca de clases que son parasitarias que son parásitas de hecho este su anatomía su forma está desarrollada de tal manera para poder adaptarse al ambiente parásita tenemos que los trematodos son duelas parásitas cuando son adultos casi todos se encuentran como endoparásitos esta es una de las características de los trematodos que son endoparásitos o sea que son parásitos que se encuentran dentro del cuerpo de los diferentes hospederos en este caso la mayoría son vertebrados hay algunos que son hospederos intermedios como algunos caracoles pero el hospedero final son los vertebrados tienen fundamentalmente una forma como de hoja y están totalmente aplastados dorso-ventralmente totalmente aplastados como si fuera una cinta presentan ventosas pero carecen de opisto aptor ahorita vamos a ver cuál es el opisto aptor pero grábense bien el nombre opisto aptor ok y este opisto aptor solamente lo presentan en las este en los platelmitos de la clase monogéneos que después los vamos a ver después de ver los trematodos y bueno las características específicas son no presentan opisto aptor son endoparásitos tienen dos o más hospederos y una de las características también muy importantes es que tienen un ciclo de vida extremadamente complejo de hecho este en los documentales que les voy a dejar aquí abajo en los documentales para que hagan los resúmenes ahí se ven algunos ciclos de vida y para que ustedes se den cuenta aunque sean organismos muy simples estructuralmente hablando ya que son acelomados no presentan este algunos ni siquiera presentan un sistema digestivo como tal o si lo presentan es incompleto no presentan nano este aún así tienen unos ciclos de vida muy 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 complejos en los cuales están involucrados varios hospederos y aún así han tenido mucho éxito que se han diversificado los 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 platelmintos son este gusanos que son muy muy diversos y bueno para este ejemplos para efectos de este ejemplo vamos a ver una fasciola hepática esta fasciola hepática de hecho esta es la que van a utilizar para ver para para el laboratorio de para la práctica de laboratorio bueno por ahí tengo lo que son algunas laminillas con fasciolas hepáticas y se ven pero igualitas idénticas a esta que estamos viendo aquí que es una fotografía bueno en dado caso de que no los podamos ver nos podemos basar en esta diapositiva que por ahí se las se las dejé y creo que ya ya los tienen la mayoría bueno esta fotografía podemos observar las características algunas características muy importantes estructurales de la fasciola hepática por ejemplo podemos observar aquí lo que es la boca tenemos aquí una pequeña ventosa oral tenemos aquí un poro genital tenemos un ciego intestinal tenemos lo que son estas manchas oscuras que es el útero si tenemos por aquí una ventosa ventral tenemos aquí los ovarios las glándulas vitelógenas o vitelogenias según este como venga en el libro pero son muy oscuras y se encuentran en las partes laterales del cuerpo de la fasciola hepática tenemos aquí un reservorio vitelino un conducto vitelino inclusive tenemos aquí testículos y vasos diferentes acuérdense estamos hablando de organismos hermafroditas por lo tanto podemos tener ovarios podemos tener testículos también ok bueno este es el caso de la fasciola hepática y vean esto es lo que les estaba diciendo hace un momento esto este es el ciclo vital de un trematodo en el cual podemos observar este bueno esta es la fasciola hepática ¿sí? en el cual se desprenden lo que son los huevos los huevos embrionarios que entran en contacto con el agua se convierten en mirasidios y estos mirasidios penetran en los caracoles los cuales se van a desarrollar como esporoquistes después otra fase que es la fase heredia y la cercaria la cercaria tiene lo que es en la parte posterior una este colita como podremos así decirlo esta estructura posterior que le ayuda a poder nadar después las cercarias o las metas cercarias se enquistan y se pueden quedar en lo que son algunas plantas acuáticas estas plantas o el agua que regada en las plantas puede ser ingerida por los seres humanos causando verdad una parasitosis inclusive también se pueden estas plantas pueden ser comidas por el ganado y también pues pueden tener estas parasitosis y bueno este es en grandes rasgos lo que es un ciclo biológico de la fasciola hepática es muy complejo como pueden ver tiene muchas formas en cada imagínense que nosotros tuviéramos en la niñez una forma y luego en la etapa juvenil otra y otra totalmente diferente donde tengamos otras estructuras etcétera bueno en el caso de 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 esta especie pues este si se da el caso tiene un ciclo de vida muy muy complejo bueno tenemos aquí algunos ejemplos de duelos que parasitan al hombre sobre todo duelos de la sangre que es esquistosoma que hay tres especies manzoni hematobium y japónicum y bueno aquí nos dicen este los medios de infestación y la incidencia en el hombre y bueno algunos este las cercarias que es acuérdense que las cercarias es una fase este de esta especie que se encuentran en el agua pueden penetrar directamente en la piel se dice que hay 200 millones de personas infestadas con una o más especies esto es en áfrica en américa central en américa del sur en áfrica y en asia oriental y bueno tenemos las duelas del hígado y esto es por comer pescado crudo duelas de pulmón por comer cangrejo dulce acuícola este duela intestinal al comer este vegetación acuática con metas cercarias y la duela del hígado este al comer vegetación este acuática también con metas cercarias y una amplia incidencia en la oveja y el ganado vacuno y ocasionalmente en el hombre bueno y bueno estos son este algunos medios de infestación de algunos ejemplos de duelas de prematuros y tenemos a otra clase de de platelminto que es la clase monogéneo y bueno como su nombre lo dice monogéneo viene de uno que significa que solamente presenta un hospedero ¿sí? y antes los monogéneos se encontraban dentro de la clase de trematos pero después los taxónomos decidieron ponerlos como una clase totalmente aparte debido a los datos moleculares y morfológicos que presentan y también pues el análisis clavista lo sitúa próximos más a los céstodos y algunos otros autores argumentan que céstodos y duelas monogenéticas son taxones hermanos bueno ambos poseen este órganos de su gestión en la parte posterior del cuerpo con ganchos son parásitos principalmente los podemos encontrar estos parásitos en las branquias y superficies externas de lo que son los peces en los anfibios y algunos otros vertebrados solamente presentan un hospedero algunos pocos son endoparásitos que se encuentran dentro de las vejigas urinarias de las ranas de las tortugas y se ha citado por ahí que inclusive los han encontrado hasta en los ojos de los hipopótamos bueno aunque los monogenios están muy extendidos y son comunes parece que causan poco daño a los hospederos en condiciones naturales y una de las características son de que son hospederos tienen solamente un hospedero y son ectoparásitos en la mayoría de los casos son ectoparásitos o sea los podemos encontrar fuera del cuerpo ok y tenemos aquí un monogenio y se acuerdan de lo de lo que habíamos hablado del opistoaptor bueno el opistoaptor vendría siendo esto son opisto acuérdense que significa parte posterior que se encuentra atrás del cuerpo entonces son ventosas que se encuentran en la parte posterior aquí tenemos otro opistoaptor y en el opistoaptor podemos también encontrar algunas otras estructuras o pequeñas ventosas ganchos inclusive y por qué los monogenios presentan estas estructuras como el opistoaptor bueno porque su naturaleza es ser ectoparásito y cuando es un ectoparásito necesita tener más estructuras para poderse sujetar más fácilmente a su hospedero ok si fuera no como en el caso de la fascia lapática que es un endoparásito pues no necesita tantos ganchos porque ya se encuentra dentro del cuerpo es difícil que se desprenda también tenemos una ventosa oral o un proaptor también se le puede denominar como proaptor y la ventosa posterior como opistoaptor y esta es una de las características que presentan los monogenios presentan proaptor y opistoaptor bien y bueno esa es una de las características tenemos ya esta última clase que es la clase de los céstodos los céstodos o teñas son muy muy diferentes a los demás trematodos pero tienen esta característica de tener un cuerpo dorsoventralmente aplanado y generalmente tienen cuerpos largos compuestos por un escólex ahorita vamos a ver que es el escólex esto bueno el escólex tiene la función de sujeción al hospedero seguido por una serie lineal de órganos reproductores o proglótides también ahorita lo vamos a ver y bueno el escólex está provisto de ventosas u órganos parecidos a ventosas frecuentemente con ganchos o tentáculos espinosos según sea la especie y está limitado por lo general en sus extremos anteriores y posteriores por zonas de musculatura débil y marcadas externamente por surcos están segmentados bueno no es una verdadera segmentación pero si tienen segmentos vamos a verlo miren este es el escólex que vendría siendo como si fuera la cabeza es la parte anterior del cuerpo y aquí en este escólex podemos ver otras características como por ejemplo esta ventosa tenemos inclusive ganchos en la parte superior que esta esta zona se llama rostelo en el cual este presenta estos ganchos y ventosas que se van a fijar en una parte específica del intestino y de del intestino perdón y de ahí no se van a mover tenemos otra estructura llamada cuello que es de la que une lo que es el escólex y este lo que vendría siendo este la parte de este ya posterior del cuerpo que es muchísimo más grande y bueno tenemos aquí si ustedes pueden ver como estas aparentes segmentaciones cada una de estas segmentaciones se les llama proglótides si tenemos dentro de las proglótides todo lo necesario en cada una en cada una de la proglótide si tenemos todo lo necesario para que se pueda reproducir ya que en cada proglótide chequen ustedes bien esto por eso a veces es muy difícil poder este exterminar de plano a a a a a un este a una teña porque si por ahí se sale la teña pero se queda un proglótide maduro híjole otra vez puede producir huevecillos y de esta manera ocurrir una este reinfestación parasita o una parasitosis entonces bueno tenemos aquí en cada uno de estos cuadritos que vendrían siendo estos que vendrían siendo estos se encuentran los ovarios se encuentra una vagina un poro genital un útero testículo etcétera entonces se encuentra todo para que se dé lo que es la reproducción sexual la unión de los espermatozoides y por lo tanto la liberación obviamente ya de huevecillos no ya ya este de pequeñas este tenias por ahí tenemos tres tipos de proglótides tenemos el proglótide inmaduro que son los que se encuentran cerca de lo que es el cuello que vendría siendo esta zona es donde se encuentran los proglótides inmaduros perdón cerca de lo que es el scólex y después tenemos los proglótides un poco más anchos más grandes que son los proglótides maduros en donde se encuentran pues ya listos para la producción de óvulos de espermatozoides y que bueno tienen ya todos sus órganos reproductores al 100 como quien dice y tenemos a los proglótides grávidos ¿cuáles son los proglótides grávidos? los proglótides grávidos son los que ya están llenos de huevecillos y que están listos para expulsarlos por el poro genital ¿ok? entonces bueno tenemos esta característica de este de de cómo este se reproducen las tenias una de las características es que no tiene sistema respiratorio como ustedes pueden ver no tienen sistema digestivo entonces ¿cómo obtienen el alimento? en el caso de las planarias y de las duelas pues tienen una boca y aquí pues no se ve que tengan una boca pero en realidad déjenme decirles que no la necesitan las tenias los cestodos todo su cuerpo puede absorber los nutrientes que se encuentran en su hospedero o sea que si tú tienes una tenia dentro de tu organismo por más que comas y comas y comas y comas pues después de digerirlo y todo eso pues la tenia se va a dar a la tarea de absorber por todo su cuerpo todos esos nutrientes no necesita tener una boca las tenias pueden llegar a medir hasta aproximadamente unos 6 metros lo que puede llegar a medir un intestino humano 5 o 6 metros muy largas imagínense entonces es como alimentar a otra persona cuando uno tiene una tenia y debemos de tener mucho cuidado de poder este de que nos vayamos a parasitar verdad de los huevecillos de algunas de estas tenias pero también como cosa loca verdad a ver si les paso por ahí un video creo que por ahí lo tengo lo tengo que buscar en el cual nos muestra un caso en donde una mujer por medio de internet fíjense por medio de internet lo que hace es comprar una tenia pequeñita juvenil una pequeña tenia para poder tragársela y de esa manera bajar de peso y si así lo hizo lo consiguió era una tenia de Venezuela se la comió bajó más de 20 kilos se veía muy bien pero se sentía muy mal a los pocos meses de su amiguita que estaba dentro de su cuerpo pues como vio que estaba muy cómoda la estaban alimentando muy bien y le estaban dando todo pues decidió reproducirse y pues desgraciadamente se llenó de tenias el pulmón el cerebro y otros órganos vitales y por lo tanto pues esta persona pues falleció murió así que tengan mucho cuidado con este adquirir estas tenias con esos fines que no son muy muy saludables porque pueden morir y bueno esta es una de las de las historias de mil maneras de morir por eso lo estoy diciendo que nos ayuda a entender lo peligroso que son estos estos parásitos y pues bueno tenemos aquí una este una proglótide vean esta es una proglótide madura en donde podemos observar bueno esta es la proglótide aquí está otra aquí está otra los ovarios el útero este este es el porogenital la vagina etcétera y bueno pues así se ve en el microscopio pues un un proglótide maduro y no solamente la teniosis es una enfermedad que 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 causa estragos pues en en el cuerpo humano también tenemos estos cisticercos que que son este son tenias este juveniles encapsuladas y que pueden se van por el torrente sanguíneo y pueden llegar hasta lo que es el cerebro estos cisticercos llamados cisticercos pueden llegar al cerebro esta es una sección este creo que es una sección transversal de un cerebro de una persona que estaba infestada de cisticercos de cisticercos la enfermedad de cisticercos y bueno murió este pues debido a eso mire está lleno y esto es por comer comer este alimentos que contaminados con con estos parásitos o cuando se reproducen dentro de ti y empiezan a liberar este pues muchos cisticercos debemos de tener mucho cuidado en el video que les voy a dejar abajo en el documental pues hay más información acerca de esto y bueno tenemos aquí un ciclo biológico en el cual este este ciclo biológico es de tenias aginata y tenias óleo que son dos tenias y bueno tenemos aquí que en el el escólex se fija al intestino y bueno este los proglótides empiezan a reproducirte soltando huevecillos que son liberados por medio de las heces que pueden llegar al campo y pueden ser consumidos este a través de la vegetación contaminada este por vacas por cerdos y después este dentro del sistema digestivo llegan a lo que es el sistema musculatorio este se quedan ahí los cisticercos y bueno desgraciadamente pues este la carne contaminada con cisticercos puede llegar a lo que es el humano debemos de tener mucho cuidado en consumir carne cruda semicruda ¿por qué? porque este si tiene cisticercos es muy probable que este sobreviva llegue al intestino y este llegue a su forma adulta causando estragos en el cuerpo de las personas infectadas ¿ok? y bueno tenemos aquí varias especies teniasolium saginata y otras especies por aquí este vemos los diferentes tipos de escólex los proglótides grávidos como son como se pueden distinguir y sobre todo los huevecillos que son muy importantes al momento de realizar los copros o estos estudios en donde se pueden observar este algunos de estos huevecillos y según la forma pues nos indican qué especie es y tenemos aquí los cestos que son más comunes en el hombre y bueno tenemos a teniasaginata al comer carne de vaca mal cocinada teniasolium igual carne de cerdo mal cocinada y tenemos por ahí tenias de los peces del perro cesto de enano tenia del quiste idiático que es equinococcus granulosos que también les voy a poner por ahí un video hablando de equinococcus también como se pueden ver y el complejo ciclo que se cumple dentro de los hospederos y bueno tenemos aquí a tenias tenias quistes idiátricos multioculares infestación por contacto con zorros comunes en hidátides uniloculares bueno estos son ejemplos y pues bueno espero que que les haya este gustado la clase que hayan realizado sus apuntes acuérdense que si ustedes no entendieron algo me pueden por favor este mandarme un mensaje por whatsapp pueden ser por medio de facebook por medio de este de inbox etcétera pero generalmente este donde donde más rápido contesto es por medio del whatsapp si siempre mi teléfono lo tengo pues aquí conmigo entonces fácilmente mire por cierto me ya me mandaron por ahí un whatsapp este y pues bueno este por ahí tienen mi número en la página web este en contacto ahí pueden buscar el número de teléfono para que puedan comunicarse conmigo si tienen alguna duda ok también pueden dejar sus comentarios abajo al final de la página web ustedes este pueden también este realizar sus comentarios este chistes este etcétera no lo que ustedes quieran si o sus dudas muy bien pues esto es todo y nos vemos la próxima clase este aquí no se la pierdan va a estar súper interesante porque ahora sí vamos a hablar de organismos que casi nadie conoce ok bueno pues los espero en la próxima video clase y pues nos vemos hasta pronto